Entre la primera venida de Cristo en Belén y su última venida, su segunda venida, que no sabemos cuándo tendrá lugar, hay lo que podríamos llamar una venida intermedia, una venida continua. Es esa venida de Cristo a nuestras almas continuamente, continuamente, a través de la Sagrada Escritura, a través sobre todo de la Eucaristía, a través de los buenos ejemplos, a través de los toques de su gracia. La gracia de Dios toca continuamente en nuestra inteligencia, en nuestro corazón, con luces, con sentimientos, son venidas de Cristo, venidas entre la primera y la última. Cristo está viniendo continuamente a nuestro mundo, está viniendo continuamente a las conciencias, a los corazones, también a los corazones de los paganos, de los que no han oído hablar de él, porque la gracia de Dios y la acción del Espíritu Santo no se ciñen a los límites geográficos o sociales u oficiales o jurídicos de la Iglesia, de la Iglesia visible. Actúan también fuera de ese ámbito, fuera del ámbito de la Iglesia oficial. Dios no tiene fronteras, la acción del Espíritu Santo no tiene límites. Él ha venido para todo hombre. Él ha venido a salvar todo lo que estaba perdido. Él ama a todos. Cristo es el Salvador de todos, es el único Salvador. Y el que nos vino por medio de María, también volverá por medio de María. Podemos pensar en María como precursora de su Hijo, lo mismo que la aurora precede a la salida del Sol. A Cristo vamos por María, y Cristo vino a nosotros por María y volverá también a nosotros por medio de María. Creo que es el momento de decir de todo corazón, felices Navidades a todos.